Ok, mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. La película recomendada esta semana es Run the Race, corre la carrera, del año 2019. Esta es una película deportiva y dramática. Tim Tebow, el gran jugador de la NFL, actúa como productor ejecutivo de la película. Corre la carrera, dos hermanos desesperados se sacrifican hoy por un mañana mejor. Conmocionado por la muerte de su madre y el abandono de su padre, Zach, un atleta de todo el estado, encuentra la gloria en el campo de fútbol, trabajando para ganar una beca universitaria y el boleto de los hermanos para salir de la ciudad. Cuando una lesión devastadora deja a Zach y sus sueños al margen, David se ata a los tacos de la pista para salvar su futuro y dirigir a Zach hacia la esperanza. Ok, mi gente, eso es todo. Suscríbanse al canal, compartan los videos, denle like, comenten, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo los videos puedas verlos.